La materia y todo el universo está conformado de acuerdo a ciertas estructuras que podemos denominar unidades o magnitudes, según la perspectiva que tengo en ese momento. Pero, de hecho, está avanzado de este modo, aun lo que aparentemente es un caos, un desorden, un incertidumbre, algo que no tiene una conformación precisamente estructural, aun eso entra dentro del fenómeno numérico, y ya Pitágoras, de hecho, hablaba de que los números son entidades vivas, mágicas, y no solamente tienen un valor cualitativo, sino también cuantitativo, y a la inversa, más bien. Así que tenemos que una célula es una unidad, un átomo es una unidad, un planeta es una unidad, un ser humano es una unidad, un órgano X cual sea una unidad, y así todo lo que utilizamos se mueve por unidades, a pesar de que los matemáticos que utilizan precisamente las matemáticas avanzadas nieguen el aspecto trascendental de mi número, porque supuestamente ellos utilizan matemáticas más avanzadas, y esto en verdad que no es cierto, pero, aun así, entonces todo está organizado por unidades. Y bien, es larga la historia de como hemos adquirido ese conocimiento, al principio fue un poco lento, ya después se pudo ir avanzando mucho más rápido. y en el futuro es posible que llegue a unos avances que aun no podemos imaginar. El sonido crea y destruye en realidad, y aunque no lo creamos es un elemento primordial en la creación. Entonces, los efectos que pueden tener estos sonidos, esas frecuencias, que bueno, decir que una frecuencia es exacta, cualquier músico bien entendido sabe que no hay frecuencias exactas cuando se trata de afinación emitida por un instrumento X. Es decir, si quiero intonar un la, por lo menos al final lo que este no va a dar un la de 440, va a estar variando, oscilando, y 445, etc. pero es casi imposible que se acepte. Bueno, entonces vamos a ver la conformación. Básicamente es muy sencillo, como cualquier cosa grandiosa es muy sencilla en realidad, pero la aplicación y el desarrollo es lo más complicado y difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!